Todo lo que yo te haga Mi amor se fue con los sueños Y se acabó Porque yo me lo propuse y sufrí Como nadie había sufrido y mi ser Se quedó vacío y solo Me exauciaba en el olvido y el fue De luchar contra el amor y te empecé A recuperarme un poco y me olvidé Todo lo que te quería ya ahora está Y ahora ya mi mundo es otro Se acabó Porque yo me lo propuse y sufrí Como nadie había sufrido y mi ser Se quedó vacío y sola Me exauciaba en el olvido y el fue De luchar contra el amor y te empecé A recuperarme un poco y me olvidé Todo lo que te quería ya ahora está Y ahora ya mi mundo es otro 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 Oye! ¡Gimarria! ¡Gimarria! ¡Gimimarria! ¡Vamos ya! ¡Gánche! ¡Otra! ¡Otra! ¡Olé! Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Es que se veía que ella era una artista interpretando. ¿Y sabe lo que he visto yo aquí? Me he puesto nervioso y todo. Qué pena no haberla visto. ¿Cómo te llamas, corazón? Julia, Julia. ¿De dónde eres, Julia? ¿De dónde eres? Soy de Madrid, soy de Madrid, mi alma. De aquí, de Madrid. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué arte! ¡Qué arte! ¡Qué arte al cielo! ¡Qué arte! Bueno, pues te voy a decir una cosa, Julia. Dime. Tienes una voz que llega directamente aquí al corazón. Muchas gracias. ¡Hombre! Pero disparada. ¡Mi Julia, de toda la vida de Dios! Yo es lo que de verdad intento, ¿no? Yo tengo algo que tengo que expresarme de otra manera. Y es que me tengo que mover. Y es que tengo que dar mi patadita. Es que míralo, es que míralo. Es que me pongo nerviosísimo yo. Y luego me puedo arrancar con el cante. Pero yo no soy la cantadora estática. ¡Qué arte! ¡Qué arte más grande! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! Una vez que tengo y voy a tomar que marcar... ¡Mira, mira, mira, mira! Muchas veces, que yo no he tenido la suerte de verte, Julia. Ya. Pero que yo te prometo que tú, la energía llegaba entera. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Y a este artista se le veía transmitiéndolo. ¿Cómo te digo? Como que lo has llenado todo, ¿sabes? Muchas gracias. Y eso solamente pasa si uno... Siente mucho. Siente las cosas que hace. Sí, sí, sí. Y es un grandísimo artista. Sí. Y tú eres una grandiosa artista. Muchísimas gracias. ¡Olé! Os quiero a todos. Gracias. ¿Y a ti más? ¡Olé, vamos! ¡Y Julia! Escúchame, Julia. Nada más que te voy a decir una cosa. A mi brazo lo primero. Han levantado todo el público, te piden otra, te lo van a tener que esperar, pero esta se queda aquí. ¡En mi equipo! ¡Muy bien! ¡Vámonos! 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 Muchísimas gracias. ¡Y va a tenerlo mucho! ¡Gracias! ¡Se va la Juana! ¡Se va la Julia! ¡En un barquito para danza! ¡Baja! 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 ¡Lo vamos a pasar genial! ¿Estás contenta? ¡Muy contenta! ¡Baja!